Bueno, las de siempre en los partidos de pretemporada, cosas positivas en ambas partes y luego también aspectos como siempre a mejorar. Creo que ha sido partido típico de pretemporada aquí en Luanco y bueno, contento con el partido. Dos equipos muy diferenciados, de la primera y de la segunda. Sí, bueno, creo que la segunda se ha acercado más a lo que queremos que lógicamente el juego de la primera parte. Pero bueno, la primera parte también ha habido momentos buenos, también hay que tener en cuenta que el rival está más fresco y bueno, en la segunda parte te encuentras con un rival más desgastado después de un trabajo importante en la labor defensiva y nosotros pues con 11 cambios pues estar fresco y con más capacidad para poder generar fútbol y desequilibrio. ¿Pero lo decías antes que todavía no habíamos visto a Manu García en todo lo que debe dar o ya hemos visto a Manu García más diferente? Bueno, Manu es esto y que nadie se piense que Manu va a meter 20 goles y que va a dar 800 asistencias. Manu es un futbolista muy dinámico, muy creativo y con capacidad para dar último pase. Hoy hemos visto pinceladas de lo que puede ir dando. ¿Qué es lo más urgente que crees que le falta al equipo? Nos falta chispa porque damos muchísima importancia a 10 a acumular minutos, a carga de trabajo. Jueves y viernes para nosotros fueron días de trabajo muy fuertes. Luego tuvimos el viaje a Nantes también, que fue, bueno, tú bien lo sabes, que he cansado. Bueno, y al final no le damos nada de importancia ahora mismo al resultado. Me han gustado comportamientos que ha tenido el equipo y nos falta esa chispa, esa frescura, pero la iremos adquiriendo la próxima semana. Ya veremos un equipo más parecido a lo que queremos y, lógicamente, lo importante es a partir del día de Girona. José, que hoy cambiasteis el sistema, lleváis jugando 4-2-3-1 y parece que cambiaste un poco de dibujo a 4-3-3. ¿Qué sensación usted deja y cómo no se salió? Joder, no me veis entrenar, ¿eh? 4-3-3 llevamos toda la pretemporada. Llevamos toda la pretemporada. No hemos jugado nunca 4-2-3-1. Venimos trabajando igual que veníamos trabajando los días anteriores y, ya te digo, contento con cosas que he visto, contento con asociaciones que hemos empezado a ver en el día de hoy y, bueno, cosas a mejorar y a seguir trabajando y a seguir integrando en el equipo, pero hemos jugado como veníamos jugando siempre. ¿Se ha podido o te ha podido destajar alguna duda de quiénes pueden ser el rostro del once inicial para comenzar a la vida? Lo digo por el cambio de imagen entre la primera parte y la segunda. Bueno, no se puede valorar un partido como el de hoy, donde es un partido complicadísimo por todo el acumulo de carga de trabajo que teníamos. Y luego porque el marino en la segunda parte acaba con mucha gente joven y con un equipo que no es el de la primera parte. Hay que valorar todo en su justa medida, pero, lógicamente, por mi cabeza ya empieza a pasar el equipo que puede estar en Girona. Todavía, lógicamente, tengo dudas que despejar y para eso estarán estos dos partidos de la próxima semana y estas dos semanas todavía de trabajo que nos quedan para ir aclarando esas cosas. José, hoy vimos a Héctor en la mano izquierda. No sé si es una de las posiciones que más vueltas está dando al extremo fútbol. Bueno, estamos viendo cosas. Héctor había aparecido prácticamente toda la pretemporada por derecha. Hoy, por circunstancias, lo hemos querido ver en izquierda. Bueno, en izquierda sabemos el rendimiento que Héctor puede dar. Teníamos más dudas del rendimiento que podía ofrecer en derecha y sabemos que lo puede ofrecer un buen rendimiento en ambas bandas. Los equipos se arman en defensa, sobre todo, y de defensa el equipo está dando ya una imagen de lo que tú estás buscando, de muchísima consistencia. Bueno, y hay que tener en cuenta que estamos dándole mucha importancia también a que los jugadores que vienen procedentes del filial vayan acumulando minutos y vayan teniendo sensaciones de jugar con el primer equipo, que no tiene nada que ver a jugar con el filial. Y luego, pues, conjugando también los nuevos jugadores para que se vayan integrando, para ir buscando sociedades, para ir buscando asociaciones. Y en todo ello creo que estamos creciendo día a día y, ya te digo, estoy muy contento con el equipo que tenemos, con el grupo que estamos formando y solo nos queda seguir trabajando, seguir avanzando y no mirar los resultados de pretemporada, que al final puedes ganar todo en pretemporada, llegas al día uno, pierdes y estás jodido. Sin embargo, puedes llevar una pretemporada como la que tenemos y empezar muy bien. O sea, la pretemporada es para cargar. ¿Eso sí le preocupa con las reacciones de Júlio he hecho en los terrenos de juego? No me preocupa para nada. Eso forma parte de su carácter, forma parte de su personalidad y eso no lo puede perder. Estamos ayudándole a intentar reconducir. Él sabe que no le vamos a permitir tarjetas como el año pasado por protestar y por lances de juego que son corregibles y en eso estamos. Pero él no puede perder ese carácter ganador que tiene, ese carácter competitivo. Eso es lo que le hace diferente y a mí me encanta.